Bueno, Joan, estás ante el pozo de 39, ¿verdad? Estás montando en estos momentos, no sé si se puede ver. Impresionante. Vaya sala se nos abre aquí delante. Es algo flipante. Esto que va a morir al pozo, ¿se llama pozo negro? El pozo negro. Es algo así y eso va a empezar a la galería de las pisolitas. A la galería de las pisolitas, ¿no? Pues venga, chicos, que nos queda cada vez menos, ¿verdad? ¿Qué es la sala menos? Son las 2 menos 20 de la mañana del día 16. Y aquí estamos dentro del sistema de ALBA, luchando. En esta sala, digamos, menos transitada, que es la vía Yopis. Aquí tenemos transitada para nosotros, está claro. En este caso, para mí cualquier sala es poco transitada, dado que esta es la primera vez que hago la cavidad. Pero Joan ya es un experto en esta cima, dado que ya la ha hecho 7 veces y esta sala la tenía todavía por hacer. Y la verdad es que es impresionante. Es impresionante. Es una sala majísima. Te llenas de barro, pasas frío, te cansas, pero vale la pena. Vale la pena. ¿Eh, Joan? Vale la pena. Venga, chaval. Que vaya bien. Que vaya bien. Adiós por tu mala cabeza. Adiós. Adiós.